Dos vueltas que tienen que realizar para poder definir el día y conocer quién será el equipo ganador. Lizeth, por parte del equipo amarillo, con la oportunidad de salir de primero. Y por parte del equipo rojo, Stephanie, la que está en el punto de partida. Si el equipo de seguridad y jueces está listo. Pero, si ustedes en casa están listos. Ayer la victoria fue roja. El equipo amarillo busca empatar la semana. Después de todo un día de competencia, esto se va a definir en dos vueltas. Que empiezan en tres, dos, uno. ¡Calle 7! La lucha definitiva y total a partir de este momento para tratar de dominar el día. Para dominar el rival y para además llevarse la victoria en el día de hoy. ¿Qué pasará en Calle 7 Panamá? Pues lo veremos a continuación. Señoras y señores, el equipo amarillo que busca desesperadamente una victoria. El equipo rojo que quiere seguir tratando de demostrar que son los mejores. Entonces, acá se trata de rendimiento puro. Acá los competidores tienen que demostrar todo. No importa a qué equipo pertenezcas. Tienes que meterle velocidad. Y en este momento el equipo rojo tiene la ventaja. Pero el equipo amarillo no va a renunciar. Hay que tener cuidado porque todo puede pasar. Recordemos que esto es a dos vueltas. Damas y caballeros, vemos entonces que por allá. Ahí está el señor Miro Mills. Metítenle con todo. También vemos al Papper. El capitán del equipo amarillo conoce la responsabilidad de su puesto. Y obviamente va a tratar de hacer el circuito limpiamente. Para que así entonces no haya errores. Ana Paula que continúa. Ahí lleva el bolso. Esa bolsa de arena que tiene un peso. Para que así se le haya mucho más difícil a los competidores poder seguir adelante en el circuito. Vemos que continúa adelante. Siguen metiendo en la velocidad en este momento. Ahí está el señor Adrián que tiene la campanada. Ahí sigue el equipo amarillo. Y entonces con el señor Rey. Y por allá del otro lado Adrián sigue adelantando. En este momento tiene la oportunidad Marco de pasar la bolsa. ¿Y qué pasará en esta competencia? Señoras y señores de impacto. El equipo rojo al parecer viniendo atrás. Está buscando llevarse la victoria en la tarde de hoy. Tiffany con el relevo junto a Mario que le ha metido velocidad en esta competencia. Un error pero ha podido reivindicarse también aplicándole velocidad a sus pasadas. Y aquí está manteniendo la ventaja. Mientras tanto Mr. Tee por parte del equipo amarillo que se acerca a Mario. Le mete velocidad. Relevo ahora con Bianca que también lo ha hecho muy bien en esta competencia. Luli sale con todo la gacela a tratar de cazar acá a Bianca. Se acerca al equipo amarillo. Cuidado señores y señores. Y señores, Mayron ahora con el relevo. Pero, uy, cae. Error. Pero se recupera rápidamente por parte del equipo amarillo. Es Andrés Gil el que tiene la responsabilidad. Relevo ahora. No, se le cae. Nuevamente la bolsa de peso a Mayron. Se acerca a Andrés Gil peligrosamente. Y aquí se va a definir todo, señores y señores. El último de los relevos sale Ana Paula con algo de ventaja. Zanikeisha también, pero la campanada es roja. Y viniendo de atrás, el equipo ganador de la tarde de hoy es el equipo Escarlata, señoras y señores. Y ahora vamos a posición de nominación porque nuevamente el nominado con este resultado será de la fiebre amarilla, señoras y señores. Vamos a conversar un poco por acá con los competidores del equipo Escarlata. A ver, Mario. Una competencia de las que le gustan. Competencia pura, de velocidad, de mente fría. Un error también. Error importante que le dio en su momento la ventaja al equipo amarillo. Pero el equipo rojo se pudo recuperar. ¿Qué tienes que decirle al público con respecto a lo que acaba de ocurrir el día de hoy? No, nada, simplemente felicitar al equipo. Gracias a todos por el apoyo. La verdad, como yo siempre lo he dicho, nosotros no somos competidores de jueguitos y de adivinanzas.